Para nada, la gente tiene muchísimas ganas de playa blanca y aquí estaban haciendo todo tipo de malabares con estas rayas, haciendo el pino y demás. Yo quería mostrártelos, pero es que les ha dado vergüencita y no quieren, no pasa nada, porque hay más gente por aquí. Chica, qué tímida, los vamos a hacer famosos. Fíjate qué moreno tienen esta pareja, qué bronceado. Yo, por cierto, llevo a mano mi protección solar porque, claro, sabía que iba a estar aquí toda la tarde y me he ido aplicando. Esto es muy importante. Y esto seguro que saben ellos, pero yo les veo así y digo, ¿serán brasileños? Hola, ¿sois brasileños? No, la verdad es que no. No, ¿de dónde eres? Suiza y Teruel. ¡Bien! ¡Otro aragonés! Aragonés es por el mundo. ¡Bravo! Me hace muy feliz que haya tanto aragonés aquí en Saló. Hemos venido en vuestra búsqueda. ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Viviendo aquí. Ella es Suiza. Y este moreno, ¿de dónde lo habéis sacado? De la playa, sí. Claro. Viene de serie, pero de la playa, de estos días de estar aquí. ¿Y viviendo aquí echas en menos Teruel? Sí, también. Me voy moviendo. Hace mucho que no irás, ¿no? ¿O fuiste el domingo? No, no. Por eso, hace tiempo que no voy. Pues eso hay que solucionarlo, ¿eh? Hay que solucionarlo. En Teruel te esperan con los brazos abiertos. Para allí, mañana Valencia. ¡Qué bien! Sí. Pues no os molesto más. Disfrutad la playa, que quedan aún unas cuantas horitas de sol. Y vamos a seguir hablando con la gente que está disfrutando. Por aquí sí que hay unas niñas que hacen el pino de maravilla. Todo tipo de acrobacias. ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? Oye, ¿tenéis playa con espectáculo? Con espectáculo incluido, así es. A ver, si nos hacen el pino, que lo estaban haciendo maravillosamente. ¿Os animáis o no? Un poco de vergüenzilla. ¿De dónde sois vosotros? Vascos. Venimos del país vasco. ¿Cuándo habéis llegado? Pues ayer. Ayer a la noche. Y bueno, pues hasta el domingo. Cortito, pero bueno, con ganas. Hay ganas ya de... Había ganas, ¿no? Hay muchas ganas ya de empezar otra vez con la normalidad o nueva normalidad. Y bueno, a ver. A ver si podemos ya. ¿Habíais estado en Salau antes? Sí, sí, venimos todos los años. El año pasado no. Y ya, sí, sí. Pero ya llevamos muchos años viniendo. Nos gusta mucho y bueno. ¿Cómo lo veis este año? ¿Cómo lo estáis viendo desde ayer? ¿Qué habéis llegado? ¿Más vacío quizá? Está mucho, muy vacío. Pero bueno, se ve que se están preparando para el verano y a la expectativa. Se ve que hay ganas, ¿no? Que hay ganas. Así es que todo es eso. Que hay mucha gana y eso es. Miriam. Bueno, pues al final sí que se ha animado una. Nos está haciendo el pino, dinos, Blanca. Oye, ya sabes que nuestra pregunta de la tarde es si elegiríais vacaciones con niños o sin niños. Esta familia parece que lo tiene en claro, pero no sé si en alguna ocasión especial preferirían viajar solo en pareja. Lanzales la pregunta, a ver qué dicen ellos. Se lo voy a preguntar. Claro que sí. Estamos lanzando una pregunta esta tarde. Vacaciones con o sin niños, independientemente de que sean padres. Es porque, oye, hay papás que dicen sin niños, hay gente sin hijos que dice con. ¿Para todos ustedes? Bueno, con niños y si hay, eso es. Si se puede hacer algunas capadas sin niños también, pues viene bien. ¿La han hecho sin niñas? Todavía no, todavía no. Hay que enganchar a las niñas o los abuelos o los tíos y bueno, son dos y dan trabajo y bueno. Bueno, pues os hemos refrescado un plan. Ahí queda. Gracias familia, que disfruten mucho. Blanca, pues ya ves eso. Cuando puedan, lo harán. Ahí lo tenían en mente, estos papás. Venga, queda apuntada su opción, su decisión y gracias Miriam. Luego volvemos contigo. Y es que no siempre...